Ya, ahora, mirad, ahí estamos, mirando para acá, ajá, ya, muy bien, bien, no, no, un poquito más, ajá, ahí no me, ahí no me, ahí no me, gracias, gracias, gracias. Hay que separar, vale, vale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 todas las zonas presentes, que están con todos sus carteles, no esperan que los lea a todos, ahí estoy viéndolos ya. Quiero decirles que nuestro compromiso con ustedes es traer las unidades de ingeniería militar para poder rehabilitar lo que es Chincha después del terremoto que han pasado ya más de 4 años y todavía seguimos teniendo a Chincha y a Pisco como una cicatriz de lo que es la improvisación. Por eso es que estamos ahora trabajando poco a poco, en este caso retirando los escombros, de ahí vendrán lo que es la rehabilitación de lo que son veredas, pistas, he recogido antes de venir acá en el estadio, he recogido de cada alcalde un petitorio donde está la troncal de Alto Larán, etcétera, vamos a apoyar todo esto para que se resuelva. De ahí tenemos que invitar también a los programas del Ministerio de Vivienda para con el programa de Provivienda podamos rehabilitar también las casas, pero también es una tarea de trabajar todos juntos de la mano, no podemos quedarnos sentados y decir ya llegará algún momento en que se acuerden de nosotros. Tenemos como lo ha hecho Chincha, ponerse de pie y seguir trabajando y el gobierno va a estar con ustedes. Yo personalmente en cualquier momento regreso a Chincha a visitar y ver, evaluar el trabajo que vienen haciendo los batallones de ingenieros y que vengan más unidades, más de ingeniería y si es necesario instalamos cuarteles ya aquí para que también dé tranquilidad para lo que es la seguridad que requiere nuestra población. Quiero decirles también que le guardo mucho cariño a Chincha, ya que también he trabajado acá en Zunampe cuando era capitán, he trabajado acá, había una base, de repente alguien se acordará de mí, de repente no, pero yo estaba acá buen tiempo, salíamos a correr, me acuerdo, hasta la playa, por la ribera y llegábamos, salíamos a la carretera por Tambo y Mora, me parece que era, eran lejitos pero se puede hacer. Así que quiero decirles que voy a seguir viniendo a Chincha en cualquier momento para ver cómo va el avance de los trabajos y cuenten con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, que viva Chincha y que viva el Perú. ¡Viva! Señores, que viva nuestro presidente, gobernante, y han tomado la vida, los aplausos para nuestro presidente. ¡Viva!